Gracias por seguir con nosotros. Antes de concluir la emisión de este programa, hoy lunes 24 de septiembre, pues deseo comentar algo, algo que tiene que ver conmigo en lo personal, también con Zona Franca. Este es el último programa que conduzco, a partir de mañana ya no estaré aquí en Zona Franca. Decisiones personales, también decisiones que tienen que ver, bueno, con cuestiones profesionales, que yo trataré ya de explicar más adelante en nuevos espacios, en mi blog, arnoldocubellar.com y, bueno, donde podamos, desde luego tratar de decir por qué, porque es importante cerrar ciclos. A partir de mañana Javier Bravo estará al frente de Zona Franca y de la revista de La Una. Yo le quiero agradecer mucho a Javier siempre su colaboración, su lealtad, su consideración, su profesionalismo. ¿Qué pasa en Guanajuato con estos temas? Bueno, son ciclos, son ciclos también políticos, también el periodismo está muy ligado a lo que pasa en la vida pública. Es indiscutiblemente parte de la vida pública. Esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, con lo que está ocurriendo en el ambiente, cosas que hay que descifrar todavía. Hay una nueva política también de comunicación social que vamos a ir viendo. Yo la siento reflejada, por ejemplo, en esta falta de diálogo que se ha dado, por ejemplo, en las presentaciones de los miembros del gabinete, ¿no? Sí, sí, sí. Por parte del nuevo gobernador electo. Y en otras cosas, yo creo que a Guanajuato le hace falta un periodismo profesional, le hace falta, bueno, lo tiene desde luego, pero le hace falta más, porque siempre hay un déficit de periodismo al servicio de la comunidad. Este es el intento que hemos hecho aquí en Zona Franca. Yo lo trataré de seguir haciendo en otros espacios. Zona Franca continúa, y con la vocación que ha tenido estos años, desde luego, qué bueno que se multipliquen los espacios. Yo los invito a que me lean con toda calma. No considero que este es el espacio donde yo deba dar demasiadas explicaciones. Ya lo haré posteriormente. Javier, pues, gracias, gracias también por todos estos años. Y, bueno, suerte, éxito. Hay que trabajar duro, ¿no? Bueno, trabajar duro, sí, creo que siempre ha sido una constante en Zona Franca. Fíjate que es algo curioso. Estos cambios políticos que mencionas han estado íntimamente ligados a Zona Franca durante siete años. Y el 2012 fue una coyuntura importante, pero que se empezó a vivir desde el 2011. Yo te quiero comentar algo. En marzo, el primero de marzo del 2011, yo no estaba colaborando, no estaba haciendo periodismo incluso, yo estaba en otra cosa. Estaba yo en una dependencia de gobierno como vinculación en prensa. Y era un martes a las 10 de la noche. Me sudaban las manos. Estaba yo emocionado, entrenervioso, preocupado. No por cosas que me ocurrieran a mí, sino porque fue el día en el que se dio a conocer públicamente Zona Franca. Y esto es algo que quiero que recuerdes con nosotros, ese martes a las 10 de la noche, si nos hacen favor en producción, de recordar esto que se lanzó en ese tiempo, en esa temporada. Bueno, me vas a sorprender, pero vamos adelante. Los políticos hablan, los funcionarios públicos hacen y deshacen, los medios critican. ¿Y tú qué piensas? Entra a Zona Franca, territorio con ideas. A partir del primero de marzo, todos los martes, 22 horas, en Televisa Bají, el canal de... Bueno, ahí empezamos precisamente, Televisa Bají. Después hubo un primer sorpreso. Pero además inició tu incursión en la televisión, o sea, que creo que fue parte de los cambios que hubo en ese momento. Vamos a recordar cuando iniciaste en televisión, ¿te parece? Bueno, Javier, esto es una auténtica sorpresa. Yo le agradezco a Javier que haya buscado estos segmentos. Vamos a recordarlo. Buenas noches. Iniciamos hoy Zona Franca. Entramos en ella. ¿Qué es Zona Franca? Sobre todo, un proyecto de comunicación, un proyecto de periodismo que quiere apelar a dos valores, los de la tradición, el viejo asunto de cotejar las fuentes, de ponderar la información, de tener un balance entre todos los puntos de vista. Pero también, lo que nos exige la nueva sociedad en que vivimos, el acceso a redes sociales, el uso de la tecnología, la retroalimentación con un público que es cada vez más activo y que quiere decir lo que piensa y ser escuchado. Zona Franca es un espacio donde usted encontrará periodismo, reportajes, mesas de debate, interactuación con los responsables de nuestra vida pública y también con gente como usted. Nos interesan todos los puntos de vista, este va a ser sobre todo un espacio de encuentros. Acompáñenos todos los martes a las 10 de la noche en el canal de casa. Comenzamos. Bueno, me estás metiendo en el nostalgo. A ver, ¿por qué quiero recordar esto? Porque precisamente creo que, Arnoldo, en estos siete años, estos valores, estas características que tú mencionabas en aquella emisión de televisión que era el plato fuerte de cada semana, yo no participaba en ese entonces en Zona Franca. Yo llegué en septiembre de 2011, prácticamente unos seis meses después, un poco menos. Pero me tocó vivir esa etapa, me tocó vivir esa transición en el 2011 a 2012 donde hacíamos o tratábamos de hacer evidentemente un periodismo para combinarlo entre un medio alternativo como lo es el internet y un medio tradicional como era la televisión. Llegó el primer gran cambio en Zona Franca, tú lo recordarás, cuando Televisa decide interrumpir las emisiones de Zona Franca, propiamente dicho, de manera unilateral. Evidentemente no era imposible no combinar esto con la transición de gobierno que hubo aquí en León de Acción Nacional al PRI. El regreso del PRI. El regreso del PRI. Tello iniciaba su presencia municipal y es cuando decide Televisa terminar con esas emisiones. Y ahí tuvimos que reconfigurarnos. Tuvimos que sobrepasar y sobreponernos a ese golpe evidentemente que significó para lo que era el concepto de Zona Franca en ese momento. Tratamos de irnos a radio, no se pudo, pero ya habíamos anunciado un cambio. Y entonces ahí es donde se crea la revista de la UNA. Ahí tenemos también algunas imágenes. Se crea la revista de la UNA y también Zona Franca empieza a fortalecerse como una página minuto a minuto. Pero los valores que tú mencionabas al inicio eran los valores que iban a permanecer y que iban evidentemente a fortalecerse ya como un medio de comunicación activo, un medio de comunicación que tuviera esta comunicación estrecha con sus audiencias. Y sobre todo la parte fundamental la parte fundamental que era hacer una agenda de interés público y no una agenda política propiamente en la que se seguían los intereses o la línea que marcaban los políticos. Eso es una parte fundamental porque eso fue lo que nos dio una independencia y una relevancia me parece que ya ha comenzado a ser reconocida por medios nacionales e incluso internacionales. Eso no se crea de la noche a la mañana y tampoco se crea con un liderazgo fundamentalmente basado en el poder económico o la agenda empresarial o la agenda política. Se hace con una cabeza que realmente dirige un equipo de trabajo que entiende su lugar en la vida pública. Y con ese equipo que yo considero que es el aporte fundamental que se ha logrado esa cohesión. Evidentemente yo creo que esa parte es la que nos hizo ser y madurar como un medio de comunicación. Entonces la decisión que has tomado tú evidentemente que nos ha tomado por sorpresa como muchas otras decisiones que tomaste durante estos siete años en lo personal lo digo muchas decisiones se toman a veces así hay que entenderlo hay que digerirlo hay que sobre todo dar honor en los espacios en los que colaboremos hacerle honor a esos valores y la evolución de los medios de comunicación y del periodismo en lo particular. Hay que hacer periodismo muy vinculado a lo que la sociedad quiere demanda le inquieta le preocupa no conoce la vieja sentencia de George Orwell periodismo es aquello que se conoce y que alguien no quiere que se publique que alguien no quiere que se sepa todo lo demás son relaciones públicas. Sí fundamentalmente yo creo que hacer una división entre esas dos cosas creo que fue uno de los grandes aprendizajes no es fácil la vida pública en Guanajuato no está acostumbrada finalmente a separar estas cuestiones pareciera que hay un empeño pero yo creo que la dinámica nacional la vida pública tiene que seguir evolucionando vive mucho lo que vivía México hace 20 años el primer fin del priato una dicta blanda una dictadura esta cooptación desde el Estado desde el poder público de la agenda de los medios de comunicación por muchas vías una fundamentalmente la vía de la publicidad oficial que en este sexenio en particular como se ha quedado documentado creció digo la de Peña Nieto creció a niveles exorbitantes la de Guanajuato también también se duplicó comparada con anteriores gobiernos incluso uno como el de Oliva al que sí mucho se acusó de tratar bien a los medios de comunicación de casi traer periódicos exprofesos para defenderse de las críticas que recibía de otros medios bueno ese es es un dulce envenenado al que es complicado superar por eso la gran insistencia el dinero público destinado a la publicidad oficial debe ser regular creo que es algo que no hay que quitar el dedo del renglón en todos los terrenos a nivel nacional a nivel estatal a nivel municipal para que los medios crezcan sanos libres manejen su propia agenda se confronten con el público y vayan y compitan por el interés público en base a la calidad del periodismo que hagan que es algo que ahorita no se tiene periódicos con muy mal periodismo o con nulo periodismo reciben millonadas de pesos para ensalzar a los gobernantes municipios y estado y presidentes de la república etc y entonces el público tiene acceso a un periodismo de bajísima calidad que subsidie al estado creo que es una batalla por dar México ha ganado muchas ha ganado la alternancia ha ganado desterrar a la dictadura periodista de años etc yo no digo que lo que viene con López Obrador sea una maravilla yo creo que muy probablemente es una transición larga de un gobierno que tampoco tiene muy claro que es lo que quiere hacer pero a partir de ahí el país va a ir encontrando sus referentes los propios partidos políticos que propiciaron ese control de los medios siendo gobierno el PRI el PAN el PRD ahora en la oposición deben ponderar cómo les va a impedir o cómo les va a obstaculizar hacer una política diferente el hecho de que Morena sea dueño de prácticamente todo en el país yo creo que tarea para el periodismo queda lo seguiremos haciendo en la forma en la que se pueda desde luego yo creo que Zona Franca también lo va a seguir haciendo eso yo confío muchísimo porque los conozco porque es el equipo que se queda aquí no bueno yo creo que es un es un trabajo permanente uno no se puede dormir en los laureles en este oficio yo creo que también hay que ser muy expectante y sopesar también los cambios sociales vamos la sociedad no está dispuesta a seguir consintiendo un periodismo mal hecho un periodismo amarillista pero tampoco un periodismo oficial la baja de circulación de los periódicos es que son señales que finalmente estamos viviendo y hemos estado viviendo desde comentaron que el sol de león circula 600 ejemplares al día 600 ejemplares 700 ejemplares y recibe millones de pesos de publicidad es realmente ya una evolución que no se puede parar porque la sociedad lo está empujando entonces cuando Jacobo Saludovsky mencionaba que los medios de comunicación y los periodistas son resultado de la sociedad que los crea pues bueno la sociedad es la que los va empujando y la que les va obligando a tener esquemas mucho más abiertos mucho más cercanos a lo que está ocurriendo a la realidad de lo que está pasando en México yo creo que estos cambios políticos son evidentemente un síntoma de lo que tenemos que estar empezando a observar pero también a reflejar y hacer un trabajo contrario a esa exigencia ciudadana pues nos condena finalmente al ostracismo a ser prácticamente relegados estamos viendo algunas imágenes cuando no nos tenemos al piso es difícil nadie ha dicho que sea fácil tampoco es fácil organizar un partido en posición son cambios pero hay que estar a la altura de esos cambios y pues bueno yo creo que yo te agradezco finalmente estos siete años de trabajo aprendimos muchísimas cosas creo que fue un asunto mutuo de retroalimentación creo que es la clave de Zona Franca una retroalimentación constante a todos los niveles una comunicación horizontal que me mencionabas hace algunas semanas una comunicación horizontal que se da precisamente por el poder abrir los ojos y abrir los oídos al compañero que tienes al lado a la persona que tienes enfrente y yo creo que es parte finalmente de la alimentación que tiene este proyecto y que si me apuras un poquito nadie nos enseñó ¿no? tampoco era un plan muy elaborado era un poco el sentido común y era pues lo que estaban demandando los tiempos lo que también mandaba la sociedad sí ahorita alguien me dice en Twitter yo le mandé en Twitter a Arnoldo Cuellar y de inmediato me invitó al programa pues es que así era el tema el que quería hablar venía y hablaba decía lo que tenía que decir la revista de la UNA se volvió a veces como un foro comunitario y creo que ese era un orgullo el que fuera un foro comunitario alguna vez alguien me lo comentó como un asunto peyorativo perdón pero es que ese es el gran orgullo que tenemos que es un esquema mucho más abierto que el internet te da esas libertades también hay que decirlo hay que saber usar esa libertad en internet lamentablemente porque no las tienen los medios formales porque no se las han dado porque no se las respetan a sus reporteros y a sus periodistas digo estamos haciendo algo de mucho sentido común y parece extraordinario porque otros medios no lo hacen pero confiamos en que se vaya contagiando esa situación creo que ya ha pasado muchos medios se han abierto ya está ocurriendo bueno habíamos por ejemplo algunas emisiones en humano y punto que fue una de las primeras emisiones independientes a la revista de la una ahorita hay más hay otras transmisiones que se realizan pero también fue uno de los grandes aportes de poder establecer contenidos quizás también diversos pero sobre todo que aporten de manera social y creo que por ahí hablemos de seguir gracias Javier gracias a todo el equipo de Zona Franca a todos a todos a todos no los menciono porque se me van a olvidar muchos los que han estado los que están este creo que lo van a seguir haciendo bien y yo pues pronto tendré noticias de donde vamos a estar haciendo periodismo y gracias a ustedes que nos seguían aquí a diario luego bajo demanda viendo los programas más tarde viendo los segmentos más tarde a través de las redes sociales hay que seguir trabajando duro empieza un nuevo gobierno eso genera retos genera oportunidades genera nuevos escenarios políticos pero el papel de la sociedad que esa no cambia ni cada seis ni cada tres sino que sigue ahí trabajando esforzadamente día a día ese es el relevante Javier muchísimas gracias gracias a ti Arnoldo nos vemos gracias hasta luego buenas tardes